Y esto es el color de tus ojos El color de tu luz despertó mi mente Y solo tengo ganas de verte o calder Y me llenó un tan prohibido Y con la lujita y piso ver el sábado a la noche El color de tu luz despertó mi mente Y me va metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Rosas y respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y es de toda la venganza Me siento emocional No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede contar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me nudo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y es de toda la venganza Y siempre emocional No sé si te ha pasado No sé si te ha pasado Señor, yo todo sé que le dije que me enamoré.